Estos son los TROPS, una pandilla de superhéroes amantes del deporte. Por eso hemos venido hasta aquí, porque en este cole hay chicos que tienen auténticos superpoderes. Hoy estamos en La Milagrosa, un colegio especializado en la educación de niños con movilidad reducida. La superación es un valor a perseguir desde los tres años con los que los alumnos comienzan la etapa escolar. Lo que ocurre es que nos beneficiamos todos, ellos y los alumnos que están alrededor y la comunidad educativa completa. La superación es algo que se va persiguiendo día a día, es un valor que está metido en el carácter propio que tenemos como colegio educativo vicenciano. Las familias colaboran también mucho para esto, en general toda la comunidad educativa aporta. Y aprendemos desde el primer día que llegamos nuevos al centro. Como sabéis, nuestro colegio es un colegio de integración. En cada aula tenemos un par de niños con algún tipo de discapacidad, puede ser una discapacidad física o intelectual. Entonces el hecho de estar participando todos juntos en clases teóricas, en clases prácticas, que todos estén cooperando, trabajando en equipo, es tan cómodo. Estamos todos contentísimos. Para cualquier tipo de deporte hay un calentamiento específico. En ese calentamiento específico, ¿qué es lo que buscamos ya? Realizar esas acciones o esos gestos que luego vamos a realizar en la práctica deportiva. Todo lo que hace VIPE por el colegio está siendo... Yo no quiero que se vaya. De hecho, quiero que se quede todo el año conmigo en todos los cursos. Es fenomenal, es fantástico. Pues como novedad en este curso, lo que yo he podido percibir es que es un programa que incluye a todos los alumnos, les atiende a todos y creo que eso es una característica que a nuestro colegio le da un plus que necesita, aunque ya la estemos trabajando desde pequeños. Pero atiende a todos por diferente que sea su necesidad y su diversidad. Es un proyecto increíble. Estamos haciendo algo fuera de las clases de educación física que no haríamos. El hecho de salir con bicis, el hecho de estar practicando otros deportes fuera del típico baloncesto fútbol de las aulas, para los niños está siendo una experiencia única. Yo lo recomendaría 100% a todos los colegios de toda España. Sí, señor, ojalá. Podemos competir contra otras personas sin enfadarnos a perder. Es como una competición en que todos jugamos y lo que importa es jugar. En todo tipo de deportes hay género masculino y femenino. Porque da igual que seamos chicos o chicas, todos podemos saber jugar igual a todos. Los chicos tienen que apoyar a las chicas y las chicas a los chicos. Tenemos todos los mismos derechos. Que hay que jugar en compañerismo, todos iguales. Aprendemos cultura general, buenos hábitos. Famosos de los deportes y lo que han hecho y lo que han influido en los deportes. Y a veces practicamos deportes que por nuestra voluntad propia no habríamos practicado. Me parece todo un privilegio poder contar con el proyecto Sport and Drops porque tenemos la posibilidad de conocer deportistas de élite que transmiten los valores, la educación y todo lo que el deporte conlleva. Bastante importante porque hay una gran variedad de deportes que no son tan famosos como el fútbol y que a ellos les gusta y no lo practican porque parece que es solamente fútbol, fútbol, fútbol. Entonces en estos días cuando les han explicado otros deportes, por ejemplo los muchachos míos pues han dicho pues vamos a jugar a baloncesto. Han salido con las bicicletas, cosas que hasta ahora no practicaban. Pues por lo menos en particular al mío es echarle muchas ganas, volver a participar en muchas pruebas físicas de las que él casi tenía olvidadas, solamente jugar fútbol. Ahora, sin embargo, viene con mucha ilusión, con muchas ganas al cuente de este proyecto. No estuvo nada mal, el partido acabó en empate y aunque nunca llegaron a ganar un partido, los canijos jamás olvidarán la emoción de jugar juntos. La satisfacción de haber aprendido a organizarse tácticamente. La felicidad del esfuerzo recompensado al final. Las lecciones de Iker y Xavi. Y todo lo que a aquellos niños tan peculiares, los drops, les habíamos enseñado. ¡Viva el corazón! Reinares. Reinares.